Esto es 5. ¡Ya es viernes! Tenemos para ti las 5 tendencias más importantes en las redes esta semana. Salió el primer avance de Avengers 4 y por fin conocemos su nombre oficial, Endgame. ¿Estás listo para la batalla que decidirá la historia de la humanidad? Ya salieron al público las nominaciones a los Grammys. ¿Quién crees que gane Artista del Año? Se espera la renuncia del jefe de gabinete de los Estados Unidos, John Kelly. La relación entre él y Trump ha llegado a un punto de distanciamiento tal que ya no se dirige en la palabra. El sonido del viento en Marte escuchado por primera vez gracias a la NASA Insight. Shakira en un fraude fiscal. La Agencia Tributaria de Barcelona ha cerrado su investigación sobre las cuentas de la cantante colombiana y ha concluido que, entre 2012 y 2014, defradó presuntamente 14.5 millones de euros.